En la Santa Biblia leo una historia sin igual que la muerte de Jesús me salvará. Reconozco mi pecado que a la cruz le condenó y lugar en el Calvario él ocupó. Sufrió por mí, sufrió por mí. Sus manos de amor yo mismo con mi culpa traspassé. Mas el Señor, allí la voz, mi corazón, tiene la vida. Renación, renación, renación. Aún hoy suenan los ecos de su angustia y su dolor, puedo oír la oración del Salvador. Ningún odio ni rencor es expreso allí en la cruz. Pero su sangre en sacrificio de amor sufrió por mí. Sufrió por mí, sufrió por mí. Sus manos de amor yo mismo con mi culpa traspassé. Madre, mandé. Madre, mi amor, va a ser. Más el Señor, ogni la voz, mi corazón, tiene la vida. Renación, renación, renación.